ok mis amigos y aquí estamos como les digo ahora estamos aquí en el área de Queens y bueno los que no viven por acá por el país de Estados Unidos pues aquí es una área pero estamos hablando que es aquí cerca de aquí de la ciudad de Nueva York pero aquí es pegado con Nueva York nomás como que les vuelvo a repetir son diferentes condados diferentes no ciudades pero diferentes condados es decir así no como no sé o en el país de uno no sé cómo le digan verdad diferentes los países quizá le digan colonia o no sé cómo le digan ustedes allá pero bueno en fin pero es aquí en Nueva York en la ciudad pero es aquí como le digo se llama Queens aquí este este condado este aquí este lugar aquí donde ando ahora mismo andamos firmando aquí pues bueno aquí firmando para todos ustedes mis amigos como les digo pues aquí miren aquí andamos aquí en las mirando aquí las tiendas que hay tiendas y aquí todo esto aquí hay poca gente por aquí todo eso como les vuelvo a repetir no no ahorita no hay mucha gente por aquí por lo mismo que que le digo que está eso de la enfermedad pero bueno mis amigos aquí como les digo aquí ando con aquí ando con mi hijo pero pues ahorita él como él no habla muy bien aquí y ya saben es como Asunción también el dueño del canal de Asunción Quiroz por eso ya saben que mi canal se llama Asunción Quiroz Oficial por lo mismo que que tengo un hijo que se llama Asunción y bueno y él dice bueno pues yo quiero que se llame el canal como me llamo yo y bueno pues estamos ahí y todo por eso mismo le digo mis amigos y aquí también tengo aquí ando con un hijo también que anda aquí él va manejando y yo voy aquí grabando pero bueno mis amigos ya saben mis amigos aquí estamos aquí saludos para todos ustedes saludos también para mi esposa para luz para luz también saludos muchos saludos que no sé si le gustó la canción que yo le le cante a ella a mi esposa saludos para ella también saludos para mis hijos que nunca les mando saludos bueno le ha mandado anteriormente en otros videos pero bueno eso ya fue de cuando ya estamos hablando es como cinco o seis meses pero aquí muchos saludos para todos mis hijos también para mi hijo Junior Junior él se llama Sergio Quiroz también pero más que es Sergio Junior porque aquí su servidor es Sergio alias el ranchero pues ya saben pero pues yo mi nombre normal pues es Sergio Quiroz también pero bueno en fin pero ya saben que yo estoy ahí como Sergio el ranchero pero entonces aquí le digo y saludos para todos mis hijos para para mi hijo de también Asunción Quiroz saludos hijo te mando muchos saludos y muchos besos también para mi hija y Maricel saludos hija aquí te lo manda Sergio tu papá y también saludos para Miguelito el próximo youtuber que va a ser ahí Miguelito ya saben ahí no sé si han visto sus videos ese es mi hijo también el más pequeño él tiene tiene cinco años apenas pero o sea él es la verdad es una gran persona mi niño él es bien inteligente ustedes lo han visto ahí en mis redes sociales ahí a Miguelito el niño ese güerito él también ahí en vez se les manda saludos hace unos videos por ahí también él pero bueno mis amigos ahí saludos para mis hijos como le digo para mi esposa también para mi hijo también Junior Sergio también muchos saludos para él también que lo queremos mucho ahí ya saben su padre su padre lo quiere mucho ahí y saludos para ti si ves este video saludos para ti saludos también para tu para tu novia saludos ahí para su novia de hijo de Junior saludos para ella también que pues donde quiera que esté que se encuentre bien y todo eso ahí también de parte de ahí de su papá de de su novio de Junior pues saludos para ella también para su familia todos ahí que que si al caso llegan a ver este video para allá ya saben saludos y bueno ahí seguimos estamos firmando acá este video como les digo mis amigos y mis amigas sigan disfrutando aquí un poquito pues que no no se ve muy bien pero no se ve muy bien pero ahí estamos ahí como les digo estamos ahí firmando aunque sea ahí ya saben que les manda aquí saludos Sergio el ranchero mis amigos pues bueno mis amigos me voy a despedir de este video yo creo y hay ya después yo sigo subiendo después otros videos pero bueno mis amigos cuídense mucho y ya saben que aquí lo está saludando Sergio el ranchero y ojalá disfruten este video cuando eso que lo suba ok cuídense hasta la próxima ya saben que estamos al 100 con todos ustedes ok bye adiós